El Pentágono resuena con un eco de advertencia que emana desde el otro lado del mundo, desde la vastedad de China, una nación cuyo crecimiento y ambiciones militares preocupan profundamente a la potencia del norte. La estrategia de Beijing para reclutar a militares estadounidenses, aquellos que han llevado el uniforme y han jurado defender su patria, ha sido descubierta, y el rugido de alarma resuena en los pasillos del poder de Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La llamada llegó a través de un documento de alta importancia dirigido a la Fuerza Aérea, en el que se denunciaba una astuta maniobra de la República Popular China. El objetivo, aprovecharse de empresas internacionales y adquirir habilidades y tácticas militares avanzadas. Las palabras de advertencia, fruto de un alto general, llegaron en un mensaje que llegó a las manos de los reporteros de The Washington Post. Este general, cuyo nombre y rango habla del peso de su autoridad, del general Charles Q. Brown Jr., quien lidera la Fuerza Aérea y es el candidato del presidente Biden para liderar el Estado Mayor Conjunto, lanza un grito de alarma. La estrategia del gigante asiático parece enfocarse en explotar una puerta trasera en la seguridad de la Casa Blanca y para ello no escatima en artimañas una sofisticada campaña de exploración diseñada para infiltrar sus filas y llenar los vacíos en sus capacidades militares. Brown destaca el papel de las empresas extranjeras que hacen tratos con el gobierno chino, acusándolas de apuntar y reclutar personal entrenado por la potencia del norte y la OTAN, individuos que atesoran conocimientos militares en diversas especialidades y campos profesionales. El mensaje del general Brown es claro y contundente. Al entrenar a los mismos instructores, que luego capacitarán a las fuerzas chinas, aquellos que aceptan contratos con estas compañías extranjeras están minando la seguridad nacional y poniendo en peligro a sus camaradas militares y su país. La responsabilidad, insiste Brown, persiste incluso después de abandonar las filas militares. La protección de la información de defensa nacional es un deber inquebrantable. El oscuro telón de esta trama se cierne sobre la cifra desconocida de soldados y veteranos estadounidenses que se cree han sido presa de la astuta artimaña china. Las sombras son densas y los funcionarios se mantienen reticentes a ofrecer una cifra exacta, aunque admiten un perturbador aumento en esa actividad de infiltración. Un agente especial de la Oficina de Investigación Especial de la Fuerza Aérea, cuyo nombre se pierde en el anonimato por la sensibilidad de la situación, relata cómo el ejército chino ha desplegado su estrategia. Esta abarca desde tentadoras ofertas de empleo en apariencia inofensivas hasta un sigiloso acercamiento en eventos de la industria de defensa. En este ajedrez de la traición, no solo los pilotos son el blanco, sino también veteranos con habilidades diversas. Esto implicaría desde el mantenimiento de equipos terrestres aeroespaciales hasta oficiales de señales de aterrizaje, roles que implican el manejo de equipo especializado y la guía de aeronaves a salvo. El juego de ajedrez, sin embargo, es intrincado. Las ofertas provienen de un abanico de empresas, algunas privadas, otras respaldadas por el gobierno chino y todas contratadas por el propio gobierno chino. La astucia radica en el lenguaje que emplean, camuflando sus intenciones bajo términos como consultoría, asesoramiento o capacitación, todos ellos pareciendo rutinarios en el sector de la defensa. La insidiosidad de esta estrategia resalta en el hecho de que algunos individuos, incluso después de descubrir la conexión con el ejército chino, pueden racionalizar que su trabajo es legítimo. Una advertencia clara y concisa se levanta desde el Pentágono. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. El llamado resuena en todo el ámbito militar, instando a los actuales y antiguos miembros del servicio a informar cualquier intento de reclutamiento por parte de fuerzas extranjeras. El compromiso con la seguridad nacional es una responsabilidad que no conoce fronteras temporales, y la lealtad a la patria se mantiene incluso más allá del uniforme. El Gran Imperio del Norte y China, dos potencias cuyas relaciones se han tornado tensas en múltiples frentes, enfrentan ahora un nuevo capítulo en su pugna. Desde la competencia económica hasta el cambio climático y el conflicto en Ucrania, las diferencias son palpables. Sin embargo, la reciente inclusión en la lista negra de empresas a nivel global, presuntamente vinculadas al gobierno chino, han encendido un nuevo foco de conflicto. Empresas como Frontier Service Group, una entidad estatal china fundada por el exdirector de Blackwater Worldwide, Eric Prince, y la Test Flying Academy de Sudáfrica, se encuentran bajo escrutinio. Informes sugieren que estas compañías habían contratado pilotos militares occidentales para entrenar a aviadores chinos. La respuesta de Frontier Service Group es negar vehementemente el uso de personal militar estadounidense para tal fin, aunque su silencio frente a otras preguntas deja interrogantes en el aire. Por su parte, la Academia de Vuelo de Pruebas de Sudáfrica lamenta la decisión del Departamento de Comercio de la Casa Blanca y arroja una sombra de sospechas sobre empresas estadounidenses más grandes que, según alega, también podrían estar involucradas en la capacitación de pilotos chinos. Las sombras de la traición acechan en las esquinas más inesperadas. Un coronel de la Fuerza Aérea con experiencia en volar aviones de combate F-16 recuerda su primer encuentro con esta maquinación en 2019, cuando un correo electrónico buscaba a pilotos de pruebas experimentados. En ese entonces no levantó sospechas, pero dos años después, la advertencia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea lo hizo reflexionar sobre la trama que se cernía sobre él. El oficial comparte una segunda oferta de empleo que recibió de la empresa sudafricana en 2021, una propuesta que requería experiencia en pilotaje y enseñanza en el lejano oriente asiático. Parecía legítima, hasta que una mayor perspectiva lo alertó sobre la amenaza que acechaba en la penumbra, así dijo. Era una oferta que parecía provenir del corazón de la industria de la aviación, pero con el tiempo mi conocimiento previo me hizo cuestionarla, añadió. En retrospectiva, me siento honrado de haber compartido estas ofertas sospechosas, ya que de alguna manera lograron escapar a mi detección durante casi dos años, continuó explicando el coronel. En medio de esta danza de engaño y traición, el Pentágono se alza como un faro de advertencia. Las relaciones entre Washington y Beijing son tensas, y la Casa Blanca identifica a China como una amenaza creciente. Los avances militares de Beijing y sus esfuerzos por expandir su influencia global preocupan profundamente a los altos líderes estadounidenses. La inclusión de empresas en la lista negra y las denuncias de reclutamiento encubiertas son destellos de una lucha más amplia que se desarrolla en las sombras. Este conflicto no se libra solo en el campo de batalla tradicional, sino en el terreno de la información, la inteligencia y la influencia global. Este aviso del Pentágono llega en un momento crítico cuando Washington y China se enfrentan en una batalla sutil, pero feroz por el control de la narrativa global. En medio de estas tensiones, la seguridad nacional se convierte en un campo de batalla y cada soldado, cada veterano, se convierte en un actor clave en la protección de los secretos de defensa de la nación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande